En 10.30 aproximadamente recibimos un llamado a la dependencia de que había una persona posiblemente atrapada en un ascensor. Bueno, se hace presente el móvil y constata que efectivamente había una persona en el interior y bueno, se le solicita personal de emergencia y bueno, constata que la misma estaba sin signos vitales y bueno, se le da intervención al médico de policía que constata que efectivamente la misma estaba fallecida. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de dato de la persona y bueno, se le puso en conocimiento al fiscal en turno bueno, quien dispuso que se le dé intervención al personal de la dirección criminalística y posteriormente el cuerpo se ha trasladado a la morgue judicial. Lo que tenemos hasta el momento es que habría ingresado sin percatarse de que el ascensor estaba arriba y otra persona venía bajando el ascensor. Inician las actuaciones correspondientes para establecer forma y circunstancias se le dio intervención al gabinete completo de la dirección criminalística y posteriormente el cuerpo va a ser trasladado a la morgue de oro verde para su correspondiente autopsia.